Para preparar la Bombi King, es necesario un Reyes, limón, sal y un bombón. ¿Qué es lo que lleva la Bombi King? Limón, más limón, sal, hielos, aunque no caigan en el vaso, es lo que le da sabor, Reyes, en el vaso, bien. Guau, qué manera, qué manera de verdad, qué bartender, si es que la madre. Manzana, manzalita. Ah, porque es el único, no sé si está para solicitar. ¿Y una cámara? Sí, una cámara. Hay que remover muy bien. No, no voy a ser, no voy a ser pendejo, es contra agua, ¿eh? Chequemos el resultado. ¿Cómo sabe? Una verdadera Bombi King.